¿Qué es la libertad? En la doctrina que sobre todo ha dependido de San Agustín Que es, partamos del pecado original hereditario Sobre esa base, la experiencia religiosa naturalmente no puede ser solo tal como yo la describí el otro día Sino que tiene problemas añadidos sumamente graves Esta cuestión del pecado original hereditario ha sido muy difícil propiamente La filosofía ha hecho un gran trabajo, más incluso que la teología en este sentido Puesto que, como sabéis, cuando llega la Reforma lo que ocurre es justo al contrario Es un refuerzo de que el pecado original hereditario es absolutamente decisivo desde un revista antropológico Lo cual, pues, debería ser interpretado filosóficamente O, perdón, porque además vengo de este ajuste con uno de los pastores calumnistas de Madrid Diciendo que hay un retroceso filosófico grave Bueno, precisamente la Reforma desde ese punto de vista Si se parte del pecado original hereditario, entonces la cuestión será extraordinariamente compleja Porque, evidentemente, la libertad personal estará viciada de entrada Y, por tanto, buscar precisamente en ella la experiencia religiosa y el criterio de su autenticidad Será inútil Es decir, que en esa forma de planteamiento del problema Naturalmente que la pertenencia a una iglesia resulta absolutamente decisiva No es la experiencia personal de la libertad Es más bien el estar acogido en una forma eclesial Aunque luego se diga Bueno, es que esta forma eclesial solo está garantizada por la fe y la escritura Sola fides, sola escritura Ya, pero no, no La dimisión en grupos no evita que Si no es experiencia eclesial no pueda estar garantizada la verdad Eso yo creo que es un durísimo interceso No es un problema, realmente no puedo verlo de otro modo Y una de las causas está en que Bueno, se van a ver El interceso quiere decir que no pueda estar garantizado Claro, es un retroceso filosófico muy grave Y un retroceso que además vicia las fuentes de la experiencia religiosa gravísimamente Entonces, la experiencia religiosa es más bien Que el presidente, el jefe de tu iglesia te acoja en ella Por más que se le quieran dar puertas al asunto Es decir, que bueno, pues Calvino aquí es quien decide de todo O sea, si me expulsas y tal, ¿qué asidero tengo yo? Bueno, mi propia interpretación de la fe Mi propia interpretación de la escritura a través de mi fe Sí, ese es el principio global Pero esto no funciona porque estoy bajo el pedagal original de la Italia Y además, como sabéis, la teoría protestante es que Cristo no reine totalmente de eso Sino que recubre Es decir, que no cambia, no reforma la naturaleza humana Sino que solamente la justifica cubriéndola Por decirlo aún más o menos metafóricamente Pero tal como realmente lo dicen los principales jefes de la reforma Con lo cual no cabe No cabe experiencia personal en la libertad Por más que se hable de que pueda haber Porque hay algún problema de eso Un sensus bubinis y tal Pero de ninguna manera De ninguna manera hay una justificación para ello Bueno, desde el punto de vista histórico Antes de que revisemos un poco de O sea, vamos juntos a lo que hay bien Creo a través de Ignacio Porque podemos estar más de un poco Obteniendo en eso, depende Cada vez tenemos más la conciencia De que se trata de una lectura Estrictísimamente literal De textos de Pablo Sobre todo de la Carta a los Romanos Hoy, por ejemplo, en la exégesis Y de la Carta a los Galatas, probablemente Es cada vez más frecuente la idea De que esos escritos Hay un estudio sensacional sobre la Carta a los Galatas Ya publicado en español Son escritos de ocasión Son escritos para comunidades concretas En situaciones concretas Claro, si tú te tomas Digamos, al pie de la letra Como si aquello fuera una cátedra De teología normática Las expresiones de Pablo en la polémica Pues lo que te sale de ellas Es verdaderamente De muchos capítulos de la Carta a los Romanos Y tal Es justo Una doctrina durísima Sobre el pecado original Pereditario Si pudieras verlo de otra manera Como cada vez estamos viéndolo más Entonces No nos llama escándalo Lo que ha hecho Kant con eso Lo que ha hecho Kierkegaard con eso Y lo que está haciendo la filosofía De hace dos siglos al menos Con ese problema En el caso de San Agustín No San Agustín es una lectura Terriblemente literaria Por eso Os recordé otro día Solo para que tengáis En cuenta Que Sobre el ámbito De lo que hablamos el día pasado Hay una División grave Y rotunda En principio Entre la tradición judía Y la tradición cristiana Porque la tradición judía No habla De pecado original Hereditario Es decir Los dos rasgos quizá Más sobresalientes Para marcar la diferencia Es que En el judaísmo No hay pecado original Hereditario Y a la vez Se extrema La noción De la trascendencia divina Pero en un sentido Más bien fácil En un sentido Que lo que intenta Es justo Cortar la posibilidad De la encarnación De Dios Lo cual Aparentemente Es exagerar La trascendencia De Dios Pero en el fondo Es más bien Largadamente Una antropomofilación De Dios Puesto que Lo que se intenta Es mostrar De alguna manera Que Dios No es capaz De encarnarse No es capaz De identificarse De la naturaleza humana Si lo fuera Entonces evidentemente La teoría original Del cristianismo Que en el cristianismo Bizantino Se mantuvo mucho más Desde el principio Es que El hombre es capaz De la divinificación Aunque el método No sea la filosofía Si no sea más Que la filosofía Pero Si yo Lo que digo Es que Dios Es tan tan trascendente Que precisamente Muy bien Está muy bien Toda la historia Del primer testamento Pero cuando llego A la interpretación De Jesús Del siervo Del Señor De la figura De Jeremías De la aceptación De la posibilidad De que De que en él Este El espíritu de Dios Entonces me encuentro Con algo Que el judaísmo Trata de prohibir Entonces es como Dios va descendiendo Y de pronto Se exige de él Que por favor Abandone la proximidad De este mundo Y no sea Antropomorfice Que en realidad Es más bien Como veremos Con Kierkegaard En la medida Que no es de tiempo Es más bien El escándalo De la trascendencia Radical de Dios Mientras que no Es escandaloso Que Dios permanezca Alejado del cielo Aunque se exilie Aunque esté No sé qué presente No sé cuántos Pero en el fondo Claro No se humaniza No permite la divinización Del hombre No se compromete Con la contingencia Y con la historia Hasta el extremo Del acampar Entre nosotros Eso es lo dramático Por lo tanto Las dos grandes diferencias Son esas Por una parte No hay pecado Original de hereditario Por otra Yo lo que sostengo Es que A pesar de la historia De las intervenciones Del relato De las intervenciones De Dios En la historia Pues de pronto Esto se me escapa Otra vez Ahora la existencia Alejandra No puede pasar Lo que El título de un libro De Schiele Que es el teólogo De traducción De años Los hombres Relato de Dios No, hasta ahí no La historia humana No puede ser Relato de Dios En este sentido Tan fuerte En cambio En el cristianismo Hay dos cosas Que malamente Encajan La una con la otra Pecado original de hereditario En las primeras tecnologías Por todos A partir de determinado Y sobre todo A partir de San Agustín Pero por la otra El reconocimiento De que la trascendencia divina Es capaz Precisamente De la radical La inmanencia De la kenosis De la kenosis Del vaciamiento Y de la encarnación Bueno Esto es lo que es Realmente Difícil de contestar Es como si en una tradición Hubiera algo Sumamente positivo En el sentido De que no hay Pecado original de hereditario Pero en la otra En cambio Hay algo Mucho más positivo Que es la posibilidad De la kenosis Del vaciamiento Si miramos En la dirección De San Agustín Yo creo que Como podemos hacerlo De prisa Puesto que estáis Muy versados En esto Y luego he recordado Que con Ignacio También lo habéis visto O sea Que podemos Proceder rápido Estáis en ello Ahora O sea Bueno Entonces Antes de que llegue Agustín Para Ignacio Para dejar De la Unión Terreno Después Habría que decir De lo siguiente Sabéis Que Agustín Sobre todo En las polémicas Del final de su vida Llega A poder Como justificar Incluso filosóficamente Esa tesis Que prácticamente No figura O apenas figura En la manera significativa En todos los escritos Filosóficos De la primera época A propósito De los cuales Hay retractaciones En el sentido De que eran Demasiado optimistas Sobre la naturaleza Entonces Agustín Siempre lo ha tenido en cuenta Pero no de la manera grave Del final La manera grave Del final Se expresa Muy rápidamente Ya sabéis Que es El otro día No es que sería Judaísmo Y cristianismo No es que sea El final Pero Ya sabéis Que Tendríamos Este esquema Divido Benevolencia Bastante Sencillo Pero en principio Sumamente Efectivo Mejor sería decir Que el amor Livido Equivale Al amor Desordenado Y el amor De benevolencia Es más bien Para entenderlo mejor Sería Amor Ordinatus Bueno Amor ordenado Amor ordenado Una de cuyas formas Esenciales Es la benevolencia Pero en realidad El amor ordenado Recoge más cosas Que no solo la benevolencia Y por otra parte Libido Es decir Amor Desordenado La definición De libido Es bien sencilla El otro día Empezamos A sugerir Esto No creo No Tocamos Amor Libido Significa Porque es Amor Desordenado Amar Como si fueran Eternas O divinas Las prioridades Que no lo son Sencillamente Lo que pasa Es que para amar Como si fueran Eternas O divinas Es decir Exageradamente Olvidándonos De otras formas De amor La realidad Es que no son divinas Agustina En el final de su vida Lo que supone Es que Engendrar un hijo Es siempre Un acto Libido Un acto Pecado Que no hay manera De engendrar un hijo Si no es Por así decir Como perdiendo Plenamente el control Y por tanto De alguna manera Adorando El placer sexual Adorando El propio placer No tanto A la persona Con la que está Sino el propio placer Y que en ese sentido En pecado Me engendro a mi madre Esa es una versión Aunque luego No puede ayudarle Quizá una versión Antropológica Claro Que pasa Que estábamos En la semilla De Adán Que tal No eso Pero que hay Un punto Descriptivo Directo Que ha hecho Es un daño enorme A la ética cristiana Al cristianismo mismo Hasta el presente La consideración De que en este sentido La ética sexual Es fundamental Y además Y además Tiene ahí una barrera Que no se puede superar El hacer el amor Como decimos Con esta expresión Tan francesa Y tan ligera Sería siempre De alguna manera Vivido Sería un acto De egoísmo O de amor Al placer Por el placer Como si eso pudiera ser En fin Salvador O el puerto Definido De nuestra vida O algo así En principio Lo que Agustín había dicho Es mucho más Es mucho más Optimista Favorable Hasta llegar a este punto Que era para él Como bueno Pues así Descriptivamente Puedo explicar Por qué Este fenómeno extraño De que el hombre Nazca No exactamente Inocente Sino solo Débil Pero nace egoísta Nace malo Y bueno Son ejemplos típicos Que se ponen siempre Del contexto De las confesiones Y que tú ves Un niño satisfecho Que sin embargo No quiere Que su hermano gemelo También malo Y le mete el dedo en el ojo Etcé La broma Que yo suelo recordar Pero que está en el texto De la Agustín Dice No Si yo dijera Que es Innocence Lo que estaría diciendo Es que no perjudica No no Claro que perjudica Es nocence No inocente Es nocente Lo único que es Imbécilis Es decir Flojito Si tuviera grandes fuerzas Claro Miraba por la ventana Entonces Lo único que puede hacer Es que llora Que me matarea Y tal y cual Bueno Y es imbécilis Que al pide la letra Es un viejecito Débil No un señor Que necesita un mátulo Para sostenerse Imbécil Si pero inocente No Descriptivamente Habríamos nacido egoístas Pero eso ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno Pues lo más sencillo Es decir Es que hemos sido concebidos Siempre el pecado Luego evidentemente Es preferible La vida del céline Luego evidentemente Si te haces ir uno Como el reino de Dios Mucho mejor Luego Cuando esos textos Originalmente En Pablo Están en relación Con el apocalipsis Inminente Pero en cambio Bajo esta interpretación Esto resulta evidente Como gran parte De la Edad Media Lo que tomó Ignacio De la Edad Media De la Edad Media También me gusta La Edad Media Pero en fin Hay que sostener Que para ser sabio Lo que tienes que hacer Es ser clérigo O sea Francamente Solo el ambiente Del monasterio Solo el ambiente Es un ambiente En el que se pueda Perseguir todo eso Es un modo de vida Esencialmente superior Hay que ser Rarísimo El caso De un magister Teología Hola Sabemos que Estabas con tu padre Eso tiene esas consecuencias Graves Que han repercutido Terriblemente A esta época Y que incluyen En el mundo En todas partes Menos quizá En Bizantio Donde la teocracia Convertida Al emperador Incluso En presidente De los concilios Episcopales No era exactamente Un patriarca De ninguna De las cuatro Las cinco iglesias Fundamentales De las cuatro Roma es la misma De la cristiana Pero es que era Más que el patriarca Con lo cual Ahí se desnivelaba La jerarquía Pero en cambio Por ejemplo En el sebo Dionisio No en la teología mística Sino En la jerarquía En la jerarquía celeste Luego reiterada En la jerarquía Directamente en la tierra Lo que veis es que Cada Cada Carisma institucional Es una subida En la escala De la gracia Lo cual Aún aumenta El problema Ya no sólo El Bueno La El estado De dirigida De la otra Lo cual Sino que encima Hay grados A medida que Es más Es que esencialmente Más Un obispo Que un sacerdote Que un presbítero El cual es esencialmente Más que un laico El cual es esencialmente Eso es Eso es también parte De la media Es parte De la teología medieval Es una parte difícil Como os digo En el caso de Agustín La cosa Es sólo al final Cuando toma este giro Aunque Agustín Desde el principio Haya heredado Esa lectura Literalista De Padre Y por tanto Ha tenido La dificultad Terrible Que es que En el cristianismo Originalmente La experiencia religiosa La experiencia de la libertad Sería terriblemente Perjudicada Por la introducción Del tema Del pecado Original Hereditario Que es lo que Ha hecho como imposible Reconocer eso Durante muchísimo tiempo Hasta el punto De tener que decir Que no hay experiencia religiosa Sin Ascripción oficial A la iglesia Sin sacramentos Sin Porque una experiencia Personal en este sentido Es una experiencia Viciada del raíz Es decir Estaría bajo Una sospecha fundamental Y sólo he dicho En el protestantismo Eso aún Se amplía más Se pone Naturalmente Esto hay que matizarlo De mil maneras Puesto que Desde el principio Hubo experiencias místicas Más o menos Reconocidas Más o menos Pero nunca Nunca En el sentido De que se pudiera Digamos Reconocer Su normalidad Porque la vida cristiana Debiera ser Una vida mística Sino más bien No Es una vida Que está jerarquizada Que está En esos órdenes Que corresponden En la tierra A la jerarquía De los cielos Además Bien Pero aquí Sólo recuerdo Este asunto Que sí es muy importante Desde el punto De vista filosófico Si pudiéramos Describir Que un ser humano Nada No inocente Sino débil Y luego Y luego Tuviéramos Encontrar su raíz En este Formo tal Entonces Sí habría que decir Que el primer esfuerzo Hacia Algo como Lo que describí El día pasado Es un esfuerzo Que tiene que ser De giro radical Del corazón O de purificación Del corazón Y entonces Si estamos En un terreno Mucho más favorable A la filosofía A la vida filosofia ¿Qué necesita usted? No necesita tanto Explorar El fondo metafísico De la creación No necesita tanto Convertirse En un exegeta De la escritura De máximo nivel Sino que Para poder explorar La naturaleza Y poder hacer Exégesis De la escritura Lo primero Que realmente Necesita usted Es un cambio En su corazón Un cambio En condiciones Todos los difíciles Que se quiera Pero Agustín Era consciente De que para él Había sido Una búsqueda Individual Y una búsqueda Que había terminado Bien individualmente Antes de someterse Al bautismo Antes de someterse A la disciplina Que se hace Con lo cual Claro Ahí en la descripción De Agustín De ese cambio Y de esa posibilidad Algo que es Filosofiamente Aprovechable De modo universal Pero eso lo encontramos En los primeros textos En la época Habíamos más Filosofía de Agustín En el libro Arbitrio En los diálogos De Casiciaco Ahí se ve Después la cosa Ya no Por ejemplo Unión contra académicos Que vamos a ver Ahora con Descartes Pues Esta cuestión De que El hombre Estará en su naturaleza Deteriorado Pero Conoce Con absoluta certeza Con divina certeza Que él mismo existe Bueno Si el deterioro De la naturaleza Bueno El hombre No tendría Ninguna certeza Nacional Absoluta Porque su razón Estaría también dañada Y el hombre No tendría Ninguna posibilidad De una búsqueda De Dios Que no fuera Bajo la dirección Estricta De la iglesia Bajo la disciplina Estricta De la iglesia Mientras no se entrara Digamos En una catequesis El hombre Estaría completamente Fuera O sea Aquí lo que se insiste Es que el hombre Por sí mismo Puede hacer este giro En el corazón Claro Que el hombre Que Agustín lo ha hecho Que ese giro Es extraordinariamente Difícil Pero que de alguna manera Se hace Se puede hacer Por eso Mi interpretación Del libro principal De Agustín De las confesiones Es que Lo que quiere ahí Confesar Agustín Es que la providencia De Dios existe Y que la providencia De Dios No es la providencia Estoica Y que eso La gente Tiende a no creerlo Y que sin embargo Él Toda su vida Da testimonio De eso O sea Agustín No se está Confesando con Dios Y no está Escribiendo Una autobiografía Ninguna de las dos cosas Está solo exponiendo Como en una vida humana Y en cada vida humana Es a su modo Interviene la providencia De Dios Por lo tanto Está muy cerca Del texto de Seneca Sobre la providencia Pero a la vez Muy lejos Es como su modelo Retórico Pero El fondo Del problema Tiene que ser Madicalmente otro ¿Cómo podríamos Recoger esto Brevemente? Pues Una base Fenomenológica Fundamental Es que El amor Límido Es un amor Que de suyo Está abocado Al sufrimiento Pero el sufrimiento No es imprescindible Que le siga O sea Es como una propiedad Que debería seguirse Del amor Límido Pero que no En todos los casos Se sigue Y que por tanto El que en algunos casos Se siga Y en algunos casos En los que se sigue Haga efecto Salvífico Sobre un corazón Eso Depende A la vez Del corazón Que está sometido A esa prueba Y de la gracia divina Porque no a todos Los hombres Se le da Que su libido Se vuelva sufrimiento Y no a todos Los hombres Se le da Que puedan interpretar El sufrimiento En el sentido adecuado Sino que pueden Submumir bajo El sufrimiento Y de esta O sea Si queréis Por simplificar Este punto En la cuestión Sería Agustín hablaría Como de una doble intervención De la prioridad El amor libido Debería llevar a sufrir Todo algo que dije Otro día En el estudio Y me acabo de la pregunta Pero Que lleve a sufrir Es cuestión Que no depende Sino aparentemente De la contingencia Puede ocurrir Que no Pero que además Una vez que ocurre Y empieza el sufrimiento Que del sufrimiento Uno aprenda Lo que es preciso Puede ocurrir Por eso Yo creo que el otro día Lo mencioné rápido Pero habría que analizarlo más Voy a hacerlo Por encima Porque estáis en ello Por eso Por eso es importantísimo El texto En el que Agustín Describe Su amor Libido O fallido Y describe a continuación El más importante Que es A un amigo No es a su chica O a su chica Sucesivamente Cuando Agustín Escribe eso Se ve muy bien Como el terrible sufrimiento Que le inflige La providencia Porque va a tener que morir Su hombre antes que él Porque va a tener que morir En las condiciones en que muere Ese sufrimiento Él no fue capaz De aprovecharlo En ningún sentido positivo Con lo cual Tampoco se puede decir Bueno es que claro Cuando la providencia interviene Usted se cae en el caballo Y se ha terminado No Sino que su manera De interpretar Lo ocurrido Fue una manera Cerrada Para la intervención De la providencia Que era bastante lógico Que estuviera cerrado Pero por tanto Que tampoco es automático Que el amor libido Llega al sufrimiento Y el sufrimiento Llega a la compresión Muchísimo menos Que es mucho más complejo Que el fenómeno Que por tanto Si se puede Y se debe interpretar Como una colaboración Entre la libertad Y la gracia O la providencia De gracia Que la tiene Yo creo que eso Es lo realmente Esenciado Que se puede ahí decir Bueno Agustín puede decir Mira Hasta las mociones De la libertad Cien bien Se deben a la gracia Pero de hecho Si la libertad No interviene Es completamente imposible Y por tanto Esa expresión Que repetimos siempre Cuando hablamos De estos temas Pero que es sumamente Positiva Y que no responde A ninguna consecuencia De la teoría Del pecado original Hereditario Que repito que es Dios que te creó Sin ti No te salvará Sin ti Si no lo vas a salvar Sin mí Es evidente Que mi libertad No está tan dañada Tiene que intervenir Necesariamente Sea cual sea La explicación Que yo le dé Al momento de mi libertad Ella tiene que intervenir Necesariamente Agustín no dice En absoluto Tú estás Predestinado Radicalmente A la condenación O al cielo Esa predestinación Es absolutamente Previa A tu nacimiento Es absolutamente Previa A ningún mérito Tuyo Ni de mérito Tuyo Está fijada En tu mano Por alguna razón Absolutamente Opaca Y entonces Lo más lo más Puedes en esta tierra Encontrar Signos de tu elección O signos de tu condena Eso es Carvino Ahora Si me pusiera pesado Eso Lo dice también Santo Tomás de Aquino Lo que pasa es que Vamos a correr Un cierto Cupido velo Sobre la cuestión Porque Tomás de Aquino Dice unas cosas Y las otras también Y esta también Las cuestiones Sobre la predestinación Lo dice literalmente Que la elección Se ha hecho Sin tener en cuenta Tus méritos Ni tus deméritos Esa es una posición Absolutamente Disparatada Pero que depende De las versiones Menos optimistas De cristianismo Filosóficamente Pero eso está También en el texto De Tomás Podemos comprobarlo Ahora mismo Si queréis Pero no dos minutos En la pantalla Y si no Trae el texto El próximo día Bueno Agustín en cambio Y las compresiones De eso son un libro Magistrado Libro imprescindible Porque describe muy bien Cómo Sin la vida humana No hay manera No es decir Que uno nace Sabiendo nada De todo esto Bueno No puedo decir Es que Naciste mal orientado Y tienes que reorientar Algo que no Naciste en pecado Y tal Bueno Lo que ahí se dice Es algo Tan filosófico Como socrático Como de siempre Lo primero que necesitas Es una reforma moral Para poder situarte En el camino De la verdad Y esa reforma moral Pues bueno No la vas a conseguir Si no hay sufrimientos De todo el medio Sin ningún tipo De sufrimiento Sin ningún tipo De límite claro ¿Cómo podrías tú Reflexionar realmente? No voy a reflexionar Porque me da la gana Porque tengo Una enorme curiosidad Porque digo No Tienes que tropezarte De nuevo repito Ese tema Que espero que lo abro Pero algo más despacio Tienes que tropezarte Con el misterio No solamente Con los enigmas Masticantes Tienes que tropezarte Con algo Profundamente aporético Realmente misterioso Que te obliga A una reflexión radical De lo contrario No La presencia El sufrimiento Sobre todo Cuando es extremo Cuando es injustificable Aparentemente Lo que te lleva Directamente Esa reflexión Y por eso Lo que decía Seneca Menos mal Seneca Si yo sufro Es que Dios Me tiene en cuenta Porque si no sufriera nada No podría aprender nada Lo que no quiere decir Tampoco Y no hay malo Que no lo venga Porque puede haber Muchísimos sufrimientos De los que no se saque En absoluto Que al final Agustín Termine sosteniendo Que no hay malo Por el venga De acuerdo Pero en sus descripciones Originales Eso no está Tampoco Hay sufrimientos Durísimos Que no conducen No son aprovechados Favorablemente Y no conducen De ninguna manera automática Hacia el viento Bueno Esto sería La reforma Muratice Solo se puede conseguir Con el sufrimiento Agustín a lo mejor Sería más moderado Y diría Mira He conocido casos Algunos de mis amigos Que han sido un santo Desde el primer momento Bueno Tampoco En realidad Como él los convirtió A todos al maniquilismo Pues todos Todos pecaron Esto se ha devuelto He conocido gente Muchísima más pura que yo Que no ha estado sometida A tantos vaivenes A tantos Herancias A tantas cosas Pero Lo que él dice Realmente Aquí pasa algo Por lo cual Se nos lanza A un mar tempestuoso Nada más nacemos De ese mar tempestuoso Hay gentes A las que las olas De la providencia Rápido llevan al puerto Y gentes que no Eso de ir al puerto Sí puede ocurrir Pero ya de entrada Has conocido el mar tempestuoso De alguna manera Y se te ha evitado El riesgo de sufrimientos Del problema Así no sé qué Aún así Pasar del puerto A la tierra firme No está No es automático Entonces llegar al puerto Y luego No sé Te acabo de contar una historia Por la propósito de la mística Quizá tú recuerdes Un místico que no consigo Recordar Es un hombre que vivió Enormes experiencias místicas De muy joven No sé si del monte Atos Y no las volvió a vivir En 70 años De vida monacal Sacrificada Profunda Y llegó prácticamente Al borde de la desesperación Estás en el puerto Sí, pero Salto al continente Espérate Porque Es que están aquí Y vuelven al monte Atos Pero no recuerdo exactamente Qué santo Bizantino Es el que sufrió Eso Es una de sus cosas Para un místico Más realmente misterioso Y desconcertante Que puedan ocurrir Lo cuentan Estos libros rusos Tengo que buscar esto Porque es una historia Absolutamente Comunicadora Terrible Terrible Así que Agustín Sí supone Que realmente Aunque uno se desahorre Mucho más trabajo No hay manera De no conocer En parte empestroso O sea Ni que te encierren El jardín Del padre de Uro O sea No Conoces el dolor Conoces la muerte Conoces la enfermedad Eso no hay manera De que se dedique Pero entonces A lo que voy O lo que voy a decir O lo que voy a decir O lo que voy a decir Primero hay un fragmento Estoico Y no quiero Entretenerme demasiado En este punto Por importante Que es realmente No es Agustín Es el doctor personal Más citado De la historia De la literatura Bueno y ya empieza Bueno y ya empieza A quitarse esa potencia Pero realmente es así Para bien Para mal Para todo Sería esto Si tú Amas Una realidad Que es Como si fuera Definitiva Lo normal Es justo Que esa realidad Se caiga Y entonces Te quedes Con tu amor Completo Y siendo objeto De tu muerte Y por tanto Sufriendo Eso es como De la naturaleza De la vida Pero Ahora viene El pero Más fundamental Como en realidad En el vidrio A quien más amas Es a ti mismo Y tú estás presente Ahí Antes y después De la pérdida Pues no es evidente Que la vida Que no te lleve A esa experiencia De Como de Solo ruptura Y a ver Qué más pasa Es Aún más frecuente Quizá Que te lleve A una experiencia De egoísmo Aún más radical Es decir Hay un tema aquí Antiguo Estoico Platónico Pero muy importante En la libido Yo no me dejo Seducir Por nada Inferior a mí mismo Me dejo seducir Por mi placer De esa cosa De la que gozo Eso es absolutamente Esencial En mi lectura De Agustín Pues que creo Lo que dice Con tal claridad Que no se puede Hablar Habitualmente Están Ay yo es que He sucumbido Es que No he podido Evidentemente No Es que La tentación No sé qué Es que adoro Adoro tal cosa No Me adoro A mí mismo Lo que quiero Es el gozo El gozo mío Del resto de cosas Esa es la verdadera De vida Por tanto La libido Ocultamente Siempre Tiene su auténtica Raíz En la soberbia Y la soberbia Es el pecado De pecados El mal de males ¿Qué es la soberbia? Esta especie de exceso Pues que yo soy mi Dios Que tengo mi ídolo en mí mismo Cuando noto que yo soy mi ídolo Pues cuando el ídolo está satisfacísimo Y la soberbia Y la soberbia Lo está gozando Yo creo que ya en algún momento He tocado el tema Que es más interesante Aquí En tu vista Del desprendimiento Al que debería llevar Una auténtica experiencia religiosa Olvídate de ti mismo Incluso cuando pienses en el cielo Eso es lo que es Un mal No se trata de que Estás tú ahí gozando de Dios Es Es que es Dios Ya está Y que pase lo que quiera A la manera de Sócrates Si me tengo que dar dormido Sin despertar Bendito sea O sea Yo que sé Todo es gracia Libido no Libido es Amor mei Amor sui O como dice Agustín Una metáfora extraordinaria El hombre en la libido Es un homo Incurbatus in seips O sea Está como apurcoso de sí mismo Cerrado de sí mismo Incurbatus in seips Podemos ahora Cuando tenemos todo digitalizado Se puede buscar la cita en un momento Pero en fin No Está cerrado Es decir Es su propio ídolo Por eso La famosa descripción De la muerte del amigo En el libro cuarto De las confesiones Que es un texto Irrenunciado De la literatura Filosórica Unica Libro cuarto A partir del punto siete Cuatro siete No corresponden exactamente Los puntos Con los capítulos Creo que no Normalmente En el capítulo quinto Punto siete Siguientes Esa descripción Es extraordinaria Porque deja ver Cómo el egoísmo En el libro Puede persistir Incluso cuando uno cree Que el mundo Se ve hundido Enteramente La idea es Yo estoy queriendo A ese amigo O a esa mujer O a quien sea De una manera Total O sea La maravillosa descripción Que él hace es Yo era otro él Otro él Ya pues Si él se muere ¿Qué pasa? O sea Yo ya no soy nadie Literalmente Soy nadie Pero cómo describo Soy nadie Mire donde mire Todo es muerte Son citas literales No quiero entreteneros con el texto Más si lo estoy viendo con Con Ignacio Revisad el texto Porque es Probablemente El texto más importante Más decisivo Que haya escrito Nunca se conocí Pero no es de fácil Se me muere Entonces descubro Que Todo se vuelve muerte O para decirlo De una manera Mucho más próxima A los textos Que vamos a ir viendo En los poco tiempo Que nos queda Aquí El mundo se encierra Porque el mundo Se me vuelve Una no patria Mi hogar Se vuelve no hogar La patria Se vuelve no patria Para decirlo Un poco más A la moderna A la Kierke Con a la Heidler Y me quedo Sin ninguna posibilidad No puedo Cerna Y como él describe Y luego describe A cierto No puedo ni morir Porque si me muero Lo poco de él Que sigue viviendo Se termina No puedo ni morir No tengo nada Que puedo hacer Todo a mi alrededor Es muerte Todo es momento Ceniza Todo Entonces hay dos cosas Se va a borrar Por el resto de la descripción Pero por favor Venla Porque es absolutamente Un gran lugar Cuando estoy en esa situación Surge Lo que luego Vamos a ver enseguida Serializado por Heidegger Pero ahí lo llama así Agustín Tedium El tedio El tedio no es el aburrimiento El aburrimiento tiene un final revisible Para el aburro hasta ahora Pero en fin No El tedio es No hay nada que hacer Absolutamente nada Ese año y de Pascal O sea que es modelo De las descripciones fundamentales De Heidegger De Pascal De Kierkegaard Me quedo sin que pueda hacer nada Ni siquiera morir Segunda De hecho son tres Para que la respuesta esencial Segunda cuestión esencial Yo Lloro Bueno Ese es el punto de esperanza Lloro Ya no es absolutamente inútil Pero Por lo menos Soy plenamente consciente De que no estoy dispuesto A aceptar esta situación Las lágrimas son aquí El único rasgo De no egoísmo que hay ¿Por qué? ¿Vas a resucitarlo llorando? ¿Vas a...? No Pero al menos Al menos lo que me conoces Es que aquí ha habido algo Que debería Que debería cambiar vida Que debería Lo haga o no Porque las lágrimas Pueden ser desaprovechadas Tercer punto Entonces Viene O sea mi alma está desgarrada No sé dónde ponerla No sé sobre qué Depositarla Porque ya no tiene Que sostiene la única cosa Que para mí valía Absolutamente en el mundo Que era mi alma Entonces pues claro Yo Le digo a mi alma Hombre Confía en tu Dios Descansa en Dios No tienes acaso Dios Porque este amigo tu Dios Se ha bautizado Y tú lo querías que se bautizara ¿Cómo que bautizo? ¿Qué? Te has dejado dañar por tu madre Tu madre O sea Tiene una pelea Mostrugosa Antes de Agustín se muere Augusto se muere cuando Agustín Está fuera de la ciudad Entonces El alma Recibe la orden De descansa en Dios Y entonces Agustín Tiene el rasgo extraordinario De decir No Mi amigo Era más verdadero Y mejor Que mi Dios Tal cual Luego Luego ni en Dios Esto ha superado Esto ha quebrado O sea Por principio Ha quebrado el ídolo Que soy yo Y el ídolo De un Dios Que no me servía Para salir de la libido Para salir de la soberbia Etcétera Etcétera Confío en Dios Confía Confía en Dios Y yo No puedo confiar en Dios No puedo descansar en Dios Mi amigo era más verdadero Y encima mejor Claro que no tenía ese amor en Dios Lo tenía puesto en él Luego están dados todos los datos Para que uno diga Si yo estoy llorando Si me he quedado sin Dios Si me he quedado sin mundo Sin posibilidades Todo esto es una especie De llamada tremenda A que no puedo continuar Siendo yo mi ídolo Bueno, pues lo dramático Es como termina toda esa descripción ¿Y qué hace entonces Agustín? Me fui de mi patria Nada más Simplemente sale por él Y se va a Italia A ser más egoísta Eso es lo que es espectacular Pero es una vida de santa ¿Qué hice? Salí corriendo Y entonces me busqué Más éxito mundano Más chicas Y encima Me hice epicure Por si me faltaba Un complemento Y no hubo nadie Que me recubriera En ese camino Bueno, si sana Pero yo soy yo Y yo digo Uy, esta es una trepa Que le haga caso a su madre En fin, no sé Pero yo no Esa fue la conclusión O sea Se me dieron Todas las armas En una experiencia En una experiencia terrible En una pura contingencia Yo no digo Que mi amigo Fuera solo El instrumento De la providencia Pero de alguna manera Claramente ¿Qué hice yo? Desaparechado Eso es fundamental Luego mi libertad Fue indecisiva Porque es que tenía Todos los datos Para haber dicho Yo no puedo Seguir viviendo así Algo que ahora haga Si vuelvo a querer Algo De esa manera Se repetirá la jugada Esto no tiene sentido Esto no Debería haber Ordenado mi amor Y comprender Que si hay alguna realidad Una vez que no estoy Digo Pero bueno Ya hablo mejor Que si hay alguna realidad Que no se pueda morir Que sea Mucho mejor que yo mismo Que esté radicalmente Por encima de mí mismo Tendría que amarla A ella Más que a mí Esa es la verdad Esa es la conversión Del corazón Como este es el tema De Ignacio Por seguro Que lo esté bien Con él Porque eso es lo que Quiere decir Humildad Con la conversión Del corazón Claro Si yo no reconozco Que hay algo Mucho más digno De amor Que yo mismo Y por lo tanto Lo que en esa relación Importa No es Que yo esté disfrutando Con el amor De Dios Lo que importa es Dios En ese momento Claro Mi amor ya no es vivido No puedo decir Que sea benevolencia Para con Dios O sea Sino que es un amor Un amor ordenado Una de muchas formas Será la benevolencia A partir de aquí Porque cuando yo Quiera a una persona Aunque la quiera eróticamente Que no está excluido No la quere egoístamente Es decir Es que eso es lo principal De esta historia Que en el fondo Si yo quiero a otra persona Otra vez Como he querido A mi hijo Aparentemente Lo he querido Más que a mí Pero solo aparentemente En el fondo Me he querido A mí Más que a él Amarlo A él Más que a mí Sería benevolencia A mi vida Porque lo que sería Simplemente Como fomento de él Como me has dicho Hace un momento Que sea más libre Que piense más por su cuenta Que esté más desprendido De ídolos Que esté Eso es el amor Eso lo puedo tener Con mi mujer Perfectamente O sea No es que si Hago me dice No Pero será vivido Cada vez que se acuesten Con él No me diga Eso Eso es una salida No es así De ninguna O sea Es algo Contrario Un complemento De la benevolencia Sea o no Fecundo esto Y ahí entramos En el alma Evite Y en mil cosas Que tenemos ahora Es que Eso es lo que es esencial Si de verdad Voy a querer a alguien Más que a mí mismo Será Con de benevolencia No de mi vida Y eso no queda decir Que bueno Que yo lo adore No lo adoro No lo adoro Porque quererlo a él Más que a mí mismo Es una consecuencia De la humildad Entonces Si a él le quiero Más que a mí mismo Por lo menos Lo he puesto en el orden De reconocer Que Dios pueda existir Porque mientras sea yo Mi ídolo Dios no existe Está cerrado el camino En este sentido Ese es el sentido Más positivo De la filosofía De San Agustín Ahí nos hemos olvidado Del amor Del pecado Lo hemos vencido Lo hemos vencido Lo hemos vencido Y podemos decir Bueno Con la ayuda De la providencia De la gracia Y de todo Porque encima Cuando Agustín estudia Luego filosofía Y más filosofía Y más filosofía Descubre una doctrina Que comprende Que es verdad Que es el platonismo Tampoco Tampoco En eso se convierte Es decir Se puede Empezar a estar en la verdad Sin estar en la verdad Puedes usar la verdad Para lucirte con ella Pero no para vivirla en serio Y es lo que hizo Agustín Poco a poco Claro Esa verdad Le va trabajando Por dentro Pero le trabajan Mucho más Los ejemplos De las buenísimas Gentes Que sostenían Esa verdad Que no la verdad Mismo Y llega a tener Que es aún más grave Experiencias místicas Con esa verdad Que en realidad No lo convierten En todo Tampoco Que claro Lo que nos ha contado Es una historia De una tremenda Complejidad Vean ustedes El sufrimiento No produce automáticamente Conversión El gozo tampoco Sino que es un juego Complicadísimo De la libertad El sufrimiento La providencia La gracia Pero evidentemente Hay que vivir O sea No puedes ahorrar Y todo esto Y decir No, no El hombre nace ya En el paraíso En el continente No El hombre nace Arrojado A un mar tempestuoso Y en cierto modo Es la tempesta misma La primera que lo empieza A tener hacia el puerto Pero Esto no lo dice Otro día Que ya no es un texto Muy distinto Pero en ese puerto Están los peores peligros Cuando otra vez Vuelvo a tener patria Tengo una doctrina Verdadera Tengo no sé qué Y entonces resulta Que mi soberbia Crece la estrella Crece la estrella Porque no vivo Según esa verdad Sino que vivo solo Diciéndola Hablando de ella Luciéndome con ella Ganando premios Haciendo un académico Y por tanto no te transforma el corazón No te lo transforma Esa es toda la dificultad De la conversión Interviene el afecto Interviene la voluntad Interviene la razón lógica O sea Interviene todo Como dijimos Desde el principio Y ahí tenéis un modelo Extraordinariamente Complicable Que incluso hay Vivencias místicas Extraordinarias Que no son interpretadas En el sentido cristiano Que por tanto Preparan más aún La conversión Son primicias Del cielo Pero no La conversión radical Siguen sin ser Testimonios radicales De humildad Entonces yo preferiría decir San Agustín hace Interprender la gracia Por todas partes Pero el milagro De milagros Es dejar de adorarse A sí mismo Ese es el milagro Eso lo tiene Que conseguir la libertad Por más adorada que esté Pero tiene que ser Cuestión de la libertad ¿Qué es el milagro? No adorarme a mí mismo Y por eso Mi tendencia viene a ser Como lo dije el otro día Porque Yo lo dije Un poco La culminación La experiencia De dejar de adorarse A sí mismo En realidad Es la experiencia religiosa Por eso se puede Muy bien decir Que ciertas experiencias De amor Con otras personas Aunque en ellas No haya caído Tanto Agustín Porque las ha visto siempre Desde el punto de vista La ha vivido Más o menos Que bueno Luego ya Porque en su convento Sus amigos Ya es distinto Pero así No termina de ser esto Esas experiencias Pueden Pueden muy bien Ser Un anticipo De una auténtica Experiencia religiosa Que es con lo que más conectamos Con el libro de Juan Martín Velasco Que nos habíamos propuesto Leer Y que todavía no hemos leído El encuentro con Dios Simbolizado en el encuentro Interpersonal En cuanto Interpersonal Es claramente profundo Realmente Entonces sí Y por decirlo El encuentro con Dios Se cultiva Talgo Juan Martín Velasco Lo que pasa es que Empecé diciendo En ese libro se dice Que entre filosofía Y religión Hay una gran diferencia Pues yo O sea Eso no No me lo parece Otra cuestión Es que ciertamente A la vista de estas cosas Pueden decir Entonces Aunque no esté literalmente En el texto de San Agustín Se deduce De estos principios Que una experiencia De auténtico amor humano Sumamente profundo Es una experiencia Que puede ser a la vez Erótica Y benevolente Sin que eso vaya En choque O sea Tengo que evitar Que el eros Sea digno siempre Y tal y cual Lo quito Y además Tengo que evitarlo Tengo que quitarlo O sea No, 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 no Es un disparate Una carcelera Entonces Si quito eso Aquí La consecuencia Sería que Un auténtico amor Interhumano Es una parte De la experiencia religiosa O eso comienza Porque eso No se puede hacer Sin libertad Que es la única Que puede hacer Que yo deje De adorarme a mí mismo Amar profundamente A otra persona Que además puede ser Empezar amándola Con el individuo Y empezar a ir Transformando esa gracia Entonces Como más En un caso así Muy directo Muy personal Más perfecto A ver Un medio corte Un día Un hijo mío En fin No lo diga Contra No fui suficientemente Visto de todo eso Venga Puedo serlo Todo No Un hijo que es una especie De playboy Pero tremendo Una cosa también O sea Actrices venezolanas O de los franceses Es una cosa Es absolutamente Espectacular Y rara Entonces ya viviendo En Guinea Ecuatorial Pues bueno Un amante más La camarera Tal Se la lleva a casa Entonces La camarera Camarones Resulta que De pronto se descubre Que ella tiene Unosidad muy grave En el momento De ese reconocimiento Es cuando Él realmente Se la apara De ti Entonces dedica Todo su trabajo Y tal a salvar Y tal a salvar Que ahora vivió en España Un anterior Que salió De Guilherme De Guinea Anunció anteayer Que van a tener un hijo Porque ella tiene Prácticamente muertos El virus Ella ya tenía un hijo De moraciones pasadas O sea Un desastre Cemento Pues es un caso evidente En que el eros Pasa De vivido A benevolencia Un caso absolutamente Evidente ¿Cuándo empezaste Realmente a querérla? Pues cuando Comprendiste algo Que parecía Que estaba oculto Por el sexo Por el placer Por lo que fuera Y entonces Trabajaste como una bestia Te has dejado Todo tu dinero Al mismo Vivo del paro Y al minado Y todo Y encima Creía que íbamos A regañar Pero una cosa Para que ellos Acabas de tu vida Realmente No me digas Que me voy a enfadar Contigo Lo que has hecho Es extraordinario Ojalá Dure y se mantenga Porque aunque esto Es una cosa Que me gusta mucho Y algún amigo Se la contó Siempre En la celebración De los 80 años De mi padre Me pareció Como una modelo Francesa Y mi padre Dijo ¿Y eso qué es? Histórica ¿A qué se parece? Me pareció Que aquello era algo Que venía de otro lugar ¿Vale? ¿Pero el talento loco? ¿Qué dijo eso? Pues dada Eso es un evidente caso En que Se produce una conversión Tremenda Del corazón A base de amor A base de amor De amor que al principio Es otra cosa O se interpreta Como otra cosa Y de repente Dejas de adorarte a ti mismo Y te sacrificas Totalmente por otra persona Y de hecho además Se ha vuelto Un cristiano militante O sea La conversión es de libros Es como para Totalmente de libros O sea Como usted Sí Claro que haces Estoy buscando Catequesis Para la vida Nuestros curas Son un desastre Todo el mundo Vale, vale Pero en fin Esto es una cosa Sí, sí Hay un caso Muy evidente Muy evidente Eso es experiencia religiosa No se puede decir Que sea experiencia religiosa Pero es experiencia De algo absoluto No simplemente En el sentido moral En que lo hablábamos Estos días Aunque también Sino es experiencia Mediada Por el amor intersubjetivo Por el encuentro Interpersonal Descrito no solamente Como encuentro Sino Una especie de De donación De pérdida Por completo De la soberbia Bueno por completo No se va por completo Pero es una pérdida De la soberbia Y es Si antes Habíamos insistido Mucho con nosotros Que es Con miedo No hay vida intelectual Ahora se podría decir Bueno Una forma sofisticada Del miedo Es la soberbia El hablarme A mí mismo Claro Voy a estar Acompañándome aquí Toda la vida No puedo ser egoísta Toda la vida Sin problema Claro Mientras sea egoísta En este sentido Estoy a salvo de todo Porque ahí existo No siempre pegadito A mí mismo Y significándome Continuamente Como dice No hay peligro Esto no va a cesar nunca No me puedo perder A mí mismo Lo que es La conclusión Que sacó Don Agustín Que en cierto No me voy a volver A enamorar No Pero Lozarte del mundo Sí Incluidas chicas Premios Cátedras Y de todo Esto creo que es El centro Y esto es enorme Salvable Aunque eso Me parece que Apunta en la dirección De lo que De verdad Es importante Ahora Ya con esto Terminamos Toda esta Visión inicial De la experiencia Religiosa No tanto de la Judía Sino de la cristiana En este sentido Y no me meto En textos De finón Etcétera Que se tienen En complicaciones Pero no Porque podemos Y debemos De cierto modo Saltarnos Ahora Hay por otra parte Y en San Agustín Se mezclaba Los dos puntos De vista La experiencia De la verdad Absoluta De la certeza Absoluta Y esto es lo que Se ha reiterado En la filosofía Cartesiana De la manera Brillantísima Y es una herencia Para el resto De la filosofía Moderna Entonces Eso lo tengo que recordar Porque Descartes Quizá ha llegado A un punto Todavía un poco Más profundo A lo mejor Que estas cosas Que he dicho Ahora de Agustín En un sentido En otro Es mucho más insuficiente El sentido De que puede haber Llegado Más profundamente Para anunciarlo De entrada Y luego ver Si lo justifico O no se lo puede Justificarlo Es que Descartes Descubre En el fondo De la plena Certeza Metafísica Respecto De mi mismo Y de mi existencia Una experiencia De finitud Esta experiencia De finitud Por tanto Afecta Es algo así Como Una apertura Inicial Del espíritu A recibir Más cosas De las que Él contiene Mental Si eso Si lo he dicho De una manera Un poco Honestable Que me dices así Porque Sería Si yo descubro La certeza Radical De mi mismo Antes de convertirla En libido Antes de Puedo incluso Estar bajo la luz De la libido De alguna manera Pero claro Para adorarme Yo a mi mismo Necesito tener Una certeza Metafísica A propósito De mi existencia Tengo que saber Muy bien Que yo no soy Una sombra Ni un uno Sino un ser Uno de bulto De Kahn Hace esa experiencia Absoluta De la certeza Metafísica De sí mismo Concentrándola En un punto Particular De nosotros mismos Muy especial No en todo Nosotros mismos Sino De nuevo En el corazón En la mente Tocando los términos De San Agustín Pero además Llega Creo yo A un punto Que no está tan claro De las asociaciones De San Agustín Y es que Esa certeza Absoluta Es también Certeza De finitud Y si es Certeza De finitud Entonces Descartes Se podría permitir Decir que ya Desde el principio La libido Comete un error Básico O sea La libido Tiene algo De profundamente Erróneo Y se sabe Errónea De alguna manera Tiene una especie De mala conciencia Claro Porque no puede Uno adorar La finitud De sí mismo Como si fuera El mío Más que forzando Las cosas Diciendo No, no Mire Mezclando un poquito Esto de Tecudo O lo que sea Pero Si reconociera Uno El centro De sí mismo En su modo de ser Como Atacado De finitud Pinchado Por la finitud Entonces La libido Se pone Muy difícil No digo Que ya Con eso De no Sino que Se ve mejor Que la libido Es un error Que la libido Es un error Voluntario Como dice De cada uno Tremenda En realidad Todo error Es un pecado Un error Es que Lo que tú No tenías Por qué creerlo Has querido Creerlo Y si Un pecado Es Un fallo De la Voluntario Entonces Un pecado Es un error Y un error Es un pecado Ese me parece Que es el punto Que ahora podemos Intentar Medio De ilucidar Porque es un punto En el que nos podemos Poder decir Inmediata Con todo Lo mejor De la filosofía Contemporánea Está en las Meditaciones De Descartes Y está luego Velao Con una parte De la interpretación Que Descartes Da de sí mismo Y ese velamiento Como alguna vez he dicho Ha sido un poco Un mal amor Y tal Pues es El velamiento Es una historia De la filosofía Moderna El no ver bien Lo que Lo que realmente Ha descubierto El no saber Mantenerlo bien Es lo que ha hecho El arco De Descartes A Kant Antigamente Yo el año pasado No había explicado La historia De la filosofía Moderna En el segundo Cuatro Mestre Pero ahora ¿Qué pasaba? Porque trabajan Solo el 100% Pues he dicho Que ese curso No quiero seguirlo dando No entiendo Que la historia De la filosofía Moderna Pues que me parece Un estupendo Interesante De fracaso No me quiero Estar limpiendo Pero que No Así que Gracias a eso En detenerlo Ya no me tendréis más Porque Si no sería Atrever El dinero A Julio Seguirá Aquí Con De Kahn A De Lange Light It's Loc Loc Eso es una cosa Horrible ¿No? Hume Por Dios Menos mal Que llegamos al último término A Kant No Ahora vamos a dar El salto A Kant Directamente Y a Heide Que aquí Le quedó En las sesiones Finales Y vamos a dejarnos De esa especie De tortura Pero si tengo que exponeros Que consiste La auto Mala interpretación De Kant Porque es que eso es Que prácticamente lo dices Cuando prácticamente lo tienes La última interpretación Que produces Es en el fondo Un disparate Y ese disparate Lo dará Al super disparate Leibniz Por un lado Y al super super disparate Y yo me la digo sin piedad Caricaturísticamente Y tomando la licencia De mi edad Y obviamente mis honores Y tal Es eso Bueno ¿Qué es lo que ocurre Con el original de Descartes? Porque Estranjamente Descartes No quiere partir Ni como Sócrates Ni como Agustín De la necesidad De la conversión Del corazón En el caso Sócrates De la valentía radical En el caso Agustín Como hemos visto Es que Conseguir que la soberbia Pierda Pierda sus efectos Letales Es lo principal Por cierto Eso Si pensaba Estaba en la pizarra Ya Bueno ya lo habéis puesto Vosotros Pero yo iba a poner aquí El texto Inicial de las confesiones Para que lo veáis Con un texto Filosófico Literal Ni homilía Ni rápido Ni nada Y ahí se dice Como Claro Dios resiste A la soberbia La soberbia Tiene la resistencia De Dios Es decir La providencia Se cuida De darle palos A la soberbia A ver si tú Aprovechas esos palos Porque si no hubiera Esos palos A ver quién te quita A ti la soberbia Sería terrible Sería absolutamente terrible Perdirte en el rey sol Una cosa espantosa Mucho más A ver si es verdad Que tenía su hermano Que no lo cerrar Con una máscara Y yo Eso ya es un colmo De colmo Si no es una novela Si no es una realidad Porque ya Es de una crueldad Absolutamente Vamos Ya ha sublantado al papa Y tiene una iglesia Con Targo A la gran niña Bueno Eso es una desgracia Que se sobrecayó A Luis XIV Y a poca gente más Y a un emperador bizantino Y tal Y a un gran mogol Porque no es un horror En cambio Descartes Parece que no parte De una reflexión moral Sino solo De una reflexión metafísica Y yo ya os he dicho Varias veces Yo tengo Cada vez más Claridad al respecto De que eso es un error profundo Que el verdadero problema Es el problema del bien Y que el problema del bien Rápidamente Claro requiere Una teoría de la verdad Que ahí hay un punto Justo En las doctrinas hedonísticas Sobre la primacia De la ética Y eso me parece que sí Esto Y lo que dice Es que claro Pues tener una doctrina Sin una doctrina De la verdad Esto es algo imposible Y una requiere la otra Que el corazón Se vuelva Al desoberbio O humilde En San Agustín Debería haber sido Ya en San Agustín El principio De la experiencia religiosa Propiamente dicho Que esa conversión Es a través Producto De la libertad Y la gracia Y que en el momento En que eso se consigue Uno puede Amar a otro Más que a sí mismo Y aunque aún no ame Explícitamente a Dios El amar a algo Más que a sí mismo A alguien Más que a sí mismo Es la puerta Y que como eso Es una contribución De la libertad Y la gracia Sí que se puede decir Como Juan Martín Velasco En el encuentro con Dios Etcétera Que el amor interhumano Es el gran símbolo De la experiencia religiosa E incluso De las primicias En el encuentro No sé Eso Lo puedo ver Tranquilo No, ya, ya Pero es que estaba aquí Libido Amor ordinatius Pero si está justo Hablando de eso Ignacio O sea Yo creo que eso Una curiosidad Cuando dices que en el orden Es antes del bien Que la verdad O sea, el bien antes del ser ¿Cómo se puede hablar del bien antes? No, yo digo Es muy importante Darse cuenta De que el problema del ser No ocupa la reflexión filosófica Primordialmente Sino Los problemas Del bien De la responsabilidad Y de la verdad Esos dos simple puntos Pero no el problema del ser Que es un poco Si vais al capítulo segundo Del primer libro De los metafísicos De Aristóteles Veréis un poco el error No sabíamos que veíamos ahí Ah, lo habéis visto No está Sí, sí Estamos en eso Y acuérdate Como decía Si esto no va a hacer Claro Pero que si tú dices No, la filosofía empieza Por el zaumatse De los enigmas Atractivos Pero absolutamente No importantes Del movimiento De los cielos Y de no sé qué Pues las eso Bueno Eso no es el principio De la filosofía Ni hablando No estamos ni soñando El principio Eso es lo que Quería decir ayer O sea Que eso que estás diciendo ahora Le gustaría haberlo oído No me quedas Así que el epítulo No lo sé Esto a él Que es muy importante Yo creo Y cada vez más No empezar La filosofía Como una reflexión Sobre el ser Sino como una reflexión Que a veces Sobre el bien La responsabilidad Alimental del bien Y la verdad Y por eso Lo metía Y por eso lo metía Con el texto Sede de Aristóteles Que resulta que Había visto El que dice Pero la filosofía No empieza Que debería haberlo hecho No empieza como En el eutifrón platónico Por el vértigo Que parece desesperación De no saber en absoluto Qué es el bien Y dónde está Y tal y cual No Porque se empieza Por la admiración Por los movimientos De los astros Claro Eso me parece Que Vamos que no O sea que De ninguna manera Y sin embargo Vamos a ver Que esa es la tentación Clarísima De Heidegger Que es una de las raíces De De lo pobre Que es la filosofía De Heidegger Por lo decir Lo más grave Sin un milo O de lo perverse Que es O sea Tiene fragmentos De perversidad Muy importantes Y por eso Ha sido cómplice De lo que ha sido Y por eso Lo que no quiere decir Que no tenga momentos geniales Aunque la mayor parte De los momentos geniales Los debe Primero a San Agustín Luego a Cierdeón Y luego a Pascal Y algo a Eckart A Blondel A Eckart O sea Es un amasijo De cosas recibidas Hay muy pocas originales Y la más original De todas Yo creo que es Evidentemente un terror Pero bueno Ahora Pensaremos eso Que es la cuestión Angustia Es un error No es un lamentable Pero Algo que no hay A pesar de que Todo el mundo dice Que si no hay No lo hay No lo hay Ya verás Que Estaban diciendo Que De Descartes Parte de una experiencia Metafísica Parece que Descartes Se preocupara Solo por la cuestión Del ser Pero Tenemos que ir advertidos Porque Deca no empiece Por La valentía Y la quiebra De la soberbia De la declaración De la escritura Que entonces Se ha convertido A la filosofía En una servidora De las tradiciones Eclesiales Y en ese sentido La historia De las guerras De religión De Europa No viene En la filosofía Luego Yo tengo que hacer Una especie De abstención De la escritura Para volver A encontrar Un suelo Filosófico Verdaderamente Común Que podrá ser Socrático Y agustiniano Que en realidad Es más allá De Agustín Todavía Por lo que he dicho Porque Están introduciendo El tema Diciendo De Cagli Puede ser Más profundo Que Agustín Por el hecho De que En la certeza Radical Metafísica Sobre la propia Existencia Encuentra También La conciencia De la finitud Al encontrar La conciencia De la finitud Está ya Indicando Que la libido Como adoración De uno mismo Contiene Un fragmento De error Y por tanto Es pecado Por ser error Porque uno no puede Adorar A un ser finito En tanto que finito Y por tanto La libido Sería De voluntaria Y que en este sentido Que he descubierto Antes incluso De la alteridad Una especie De principio Que me lleva Hacia la alteridad Que exige Alteridad Y que es precisamente El punto de finitud Que radicalmente Tengo En la propia Certeza Metafísica Básica Y que eso sería Muy importante En su pureza Y que esta Esa pureza Es en realidad Lo mejor Que la filosofía Moderna Contemporánea Pero también He dicho eso Y lo conoces Que digo siempre Que la filosofía Moderna No consigue Mantener esa pureza Porque no la mantiene En propio Deca Y entonces Escribe un arco De siglo y pico Que bueno Son nuestros frásicos Total Pero que es de lo menos Interesante Que hay en toda la historia De la historia Simbolizado en el desastre Del aire Ni si de desastre Yo lo recibo De una manera breve Insultante Y horrible Pero bueno Ni siquiera sé Que nos tienen que explicar La filosofía Algunas gasten Espero que sea Un verdadero entusiasta De ella Y os salve Estas cosas monstruosas Que acabo de decir Pero bueno No sé quién Total Veamos la Deca Sin parte Aunque no tan Explícitamente Eso lo ponen El prólogo Lo ponen tal La dedicación A los doctores De Sorbona Y tal y cual De un problema Que es también Radicalmente moral Lo cual hace Que su meditación Tenga un tinte Profundamente Político Moral Aunque No esté tan explícito Y haya esa cosa Que a todos Nos desagrada Bueno Tengo usted Una moral provisional Porque al momento Estamos buscando La certeza Metafísica Entonces bueno Como que sea Las cuestiones de su tiempo Y tal Pero no es verdad No es verdad Y él fue el primero Que no lo hizo Yo soy un católico francés Pues no señor Yo soy un cristiano Universal Entonces me voy De Francia Y que no se sepa Donde estoy Y voy cambiando De casa Y de sitio Y tal Por los Países Bajos Porque hay muchos Españoles Y también hay muchos Protestantes peligrosos Luego cuando voy a Suiza A Suecia Que en realidad Lo que él hizo Fue Ya para muestras De un No puedo Pertenecer Simplemente A un reino De los actuales Porque como repito Yo siempre Cuando empiezo El expulso De Teodice A Cantó Blanco Aunque eso sea Una chispa posterior A las meditaciones Metafísicas El principio Rendo Con el que terminaron Las guerras De religiones Fundamentalmente Que es la parte de Vesfalde Lo que dictaminó Es el más Anticristiano Y antifilosófico De todos los principios Políticos Que se hayan podido Ver en el mundo Que es Tú tienes que tener La religión Del soberano Bajo toda la iglesia Cuyos regio Ellos religen Y eso es la blasfemia Más importante Que se haya producido Y supone La rendición Directa De la teología De la filosofía Y de todo Has nacido Diez kilómetros Por encima De los primeros No porque como los fratales Eran católicos O bonotes Según convenía Ya un fronero De la diálogo Pero en fin A principios Los navarros Además En la frontera Eran bonones Hasta que se pasaron Al catolicismo De Paririo Para una misa En fin Para estas barbaridades Que todos conocéis Pero si no Pues tienes Otras fronteras Pasas en el lago Le Mans Y te encuentras O eres calvinista O no sobrevives Mientras que al otro lado El lago Pues tienes que ser otra cosa O tampoco sobrevives Y si eres un hereje Como Serbeth Que era un hereje Para todo el mundo Pues no sobrevives En ninguna parte Y así Con el cabrudo En el mismo caso Ese hombre es un hereje Para calvinistas Zulimiliacanos Las iglesias de un Y para todo el mundo O sea ¿A dónde va a ir este hombre? Pues a Australia Y a descubran Nueva Zelanda Otra manera de sobrevivir aquí Eso es el motivo fundamental De la reforma cartesiana De la filosofía Es decir Hay también Un motivo Que es Que es casi un misterio La historia Da de sí Un horror Las confesiones Se han entrado En ellas mismas Los soberanos Se han convertido En solo responsables Ante Dios Y entonces Que era un principio Político fundamental Descomendido De la política La política del barroco Inicial Que fue un desastre Porque no es solo Un mediata No, no Es que el soberano Solo es responsable Ante Dios Tanto si es un soberano Absoluto A la manera De un No sé De un monarca francés Como si es Medio constitucional Como en Inglaterra Como si es cromo O sea Da igual Da igual Que en realidad Dios solo responde Entre el soberano Claro Y sí También En cierto modo Luego el motivo Másico De las meditaciones Cartesianas Está en Tengo que poner Entre paréntesis No digo que la Biblia Sea falsa Digo que la Biblia Se ha convertido Como las escuelas musulmanas O como la tradición judía En una serie De escuelas de interpretación O así jurídicas Que ha convertido El cristianismo En un horror Este horror Lo describe Spinoza Mejor que nadie En el prólogo De tratado teológico-político Coge un texto de Pablo ¿Qué es el cristianismo? Amor, hermandad ¿Qué me encuentro Que es el cristianismo? Amor El mundo que manda El mundo Hay pecado de opinión Que a Spinoza Le parece Como a mí también Un horror absoluto ¿Usted piensa eso? ¿Usted a la casa? No sé No puede ser De ninguna manera ¿Se ha llegado A la teoría Del pecado original Alreditario? Con lo cual Está uno a salvo De la posibilidad De pensar libremente Y de filosofar Y como he dicho antes Eso evita La experiencia religiosa Y la experiencia Conectiva A la iglesia A la fuerza Es decir Nunca ha resonado Nunca era responsable De eso Esto nos hace Es el trato Esto es el espanto O sea ¿Qué hacemos? Pues lo primero Que hay que hacer Es desconectar La terrible potencia De los métodos alegóricos De los métodos No sé qué Vamos a poner Vamos a poner en cuarentena Que la escritura Tenga la importancia Que ha tenido durante siglos No tengo la cosa No puedo hacer la cosa Tengo que recuperar Si queréis A lo modo de la creación Antes de la revelación Y ver qué ocurre Y por tanto De hecho Aunque No puedo confesarlo así Yo suspendo La cuestión esencial Ese punto oscuro San Agustín El pecado La suspendo Y me atrevo A pensar Con plena libertad En un uso De la razón Donde estoy diciendo La experiencia metafísica De la razón Del corazón Como dije el primer día Porque expliqué El corazón Como una reunión De razón Teórica De la práctica La experiencia radical Del propio corazón Es una experiencia De creación Previa a la revelación Previa a la escritura Previa a los métodos De lectura A las escuelas jurídicas A los responsa A todo En esa experiencia radical Tiene que haber Un factor Solo ahí Y para empezar ahí Incluso sin la alteridad Progresa Sin la alteridad Declaradamente tal Que sea La raíz De la experiencia religiosa Que sea Algo así como El modo En el que La religión natural Se expresa Que haya una conexión Con Dios En la naturaleza humana De creación De creación Que se pueda De alguna manera Palpar Robar Y universalizar Y ofrecerlo al mundo Como un mensaje En salvificosa Eso es lo que es Realmente importante Y eso También lo ha significado Muchas veces Con el caso Dramático de Spirosa Que sabiendo Que se iba a morir Enseguida Sabiendo Que si terminaba Su libro Para él Su libro Era la revelación O sea Era una explicación Tal de la creación Que dentro de ella Cabía la Biblia Y que era El colmo O sea Bueno no se pone Así mismo En el lugar de Cristo Pero casi por encima Porque Todo lo que la profecía Contiene Lo que tengo yo Más, más cosas Entonces llega La verdad al mundo Expresada en la ética Y es que no se es capaz De suspender La relación De la ética Para escribir Un primer libro De exégesis Científico Digamos De la Biblia Hasta tal punto El problema Biblia Se había convertido En un problema político De un problema Tremendo Fue capaz De poner en riesgo Una empresa Que probablemente Ningún hombre Como él Ha tenido nunca En la cabeza Llega la verdad al mundo Bueno no puede llegar En otra persona Que no sea espinosa Pero es que está llegando Pues suprimo Reduzco esto Y me dedico El andador teológico Político Es muy importantísimo A exponer De qué manera La escritura Tiene que ser Tratada Para conseguir No negarla No quemarla Nada de eso Sino reducirla A unos términos En los que Solo produzca Paz Y solo produzca Lo que de hecho Ella quería producir Que no es en absoluto Lo que he hecho En la historia cristiana Ni judía Ni musulmana Ni un monedio Eso es el tratado Estos dos libros Tienen una inspiración Religiosa Política Extraordinaria Y para eso Sería un desastre Eso es lo que hay De más puro y fuerte En la filosofía de Spinoza Lo que pasa es que Spinoza basa Toda su filosofía En el error de interpretación Que descartes Con el que sobre Spinoza Entonces Esa filosofía Muchísima gente Hoy se dice En la filosofía Es la de Spinoza Pero eso es lo que Kant destruyó Bueno, pues si pasas Por encima de Kant Quizá porque lo ignores Porque muy bien Pero si no La de Spinoza No es una posibilidad Ya hoy Mucha gente Se atiende a Spinoza Pero vamos Cerrado Bueno ¿En qué sentido Lo destruyó Mostrando Que la construcción Del Dios Del racionalismo Era en realidad La ilusión Trastamental A menos que La ilusión Trastamental Muy normal Muy comprensiva Pero una ilusión Que arriba abajo ¿Por qué partida El camino Hacia Dios No es el camino De la metafísica Teórica Sino de la metafísica Práctica Principio que está En la filosofía De Spinoza Ah, vale Eso no lo veía De Kant Claro De Kant Ah, vale Spinoza mismo Había dicho Que ningún hombre Se salva Por lo que cree Sino por lo que hace Pero sin embargo La ética de Spinoza Lo que contiene Es un acceso Teorético A Dios Impresionante Claro Solo dice Que la Biblia Evita todo ese acceso Pero en definitiva Te dice Oye Ama ese justo Y ya está Creas lo que creas Bueno Vamos a ver Que a lo mejor Si es que son Así 25 Ay Si Me ha sido El tiempo Estás Hablando más deprisa Hablando más la ganta Hablando más Todavía tenemos algunas semanas Tampoco tenemos que morir hoy aquí No hay problema Si responde la garganza O el corazón Pues el corazón está presto Pero la carne es Y vas a decir Cuando se tiene la conciencia de finitud Se llega a que la libido contiene Que la libido sea voluntaria Es voluntaria Hombre Si tú reconoces Que tú mismo No te puedes propiamente adorar Aunque eres finitud Se lo tendrías que Justo Buscar otra cosa O nada No adorar nada Pero que si te hablas a ti mismo Estás cometiendo un error Estás queriéndote a ti mismo Por encima Es decir Es un pecado Es sobrevivir Te instalas en un lugar Que en realidad Sabes Con una conciencia más o menos clara Si eres de cara Clarísima Y si no eres de cara No tan clara Pero en el fondo Es que esto sería la experiencia De cada presente que vivimos Cada presente vivo Sería una experiencia De certeza metafísica absoluta Y también definitiva Entonces El libido no Quédate sin dioses Quédate sin ídolos Pero el libido no El libido es voluntaria El libido es de nuevo Que es extraordinario Y te placentea La mismificación de mí mismo Yo qué sé O sea Cedo Aunque yo haya dicho Que no se puede ceder al placer Sí Pero es que claro Vivir y mismificarse Es autoplacentero Entonces Entonces aquí no cae Lo inconsciente Que sea Que la libido Es una persona Claro Que eso sería tanto Como decir Cuidado No digas que la libido Es algo así Como un instinto Ya empecatado Del ser humano Puedes tener Como dijo el vocal Una propensión Natural Al mal Pero esa propensión No es ella misma No es ella misma Más Tú le conviertes En el mal Y por tanto No es Anad Él es tú Porque peca Eso que lo dice Kant Eso es fundamental Descartes Es que Descartes Es un personaje Tremendo Quiere decir Muchas cosas Muy claramente Pero es de las personas Que saben Que han velado Más cosas también Es decir Que tenía mucho valor Pero no más Que guerra O sea Sabía que Sabía que Que se estaba jugando La vida O sea Entonces Dice lo que parece Imprescindible Pero otras cosas Quizá más graves No termina de decir Pues porque No hubiera tenido Tampoco cabida O sea O sea Claro Hizo un acto De valentía Extraordinario Después de que Su pequeño libro Había sido examinado Por los seios Y de sabios Que el encontró Que eran los únicos Que podían estar a la altura Y que eran de todas Las tendencias Protestantes Curas católicos Medioteos Todas las tendencias Una vez que Tuvo todas las críticas De ellos Y me escondió Entonces dijo Bueno No había pensado En los profesores De la Sorbona Y los consideraba Otros Pero entonces Manda el libro Y dice Por favor Reemplacen De una Puyetera A ver A mis Toteles con esto Exacto Habían 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 Hacían 35 años Y habían Habían hecho A Galileo Lo que le habían Hacía 20 O sea No No Para estar A Galileo Lo tiene muy presente A Galileo A Bruno Les parecía Que estaba Zumbado Pero es que Galileo Había dicho La verdad Y la iglesia Católica Había reaccionado Había reaccionado Entonces pues Bueno Católica Y todas las iglesias En general Con poca Entonces pues Eso es un acto De enorme valentía Pero por otra parte Si te puedes ahorrar De decir algunas cosas Que el buen entendedor Que te vale los ritos Te las ahorras En fin Tampoco No vas a decir Que un día Paren la dirigencia Por un camino Te echen mano Y entonces La líes No he dicho O sea Que eso es un factor Muy normal Que por desgracia No se pudo hacer Sin esta especie De puesta en cuarentena De la teología bíblica No sé por qué Nuestras Tradiciones Desde el final De la edad media Y todavía Terribaban Una terrible Iso A partir de la reforma En una proliferación De escuelas Interpretativas Que llevaban A la imposibilidad De arreglar eso Con ninguna clase De concilio Ni con ninguna clase De guerra Ni con ninguna clase De dieta Ni concilios Pero en todo bien Fue largo Ni dietas Imperiales Ni guerras Ni siquiera Acuerdo De los propios Protestantes En sus Peculiares Dietas Sinodales Tampoco La compresión Neusburgo Es la más generalizada Pero es solo una Entre las compresiones Pero no pudo detener La guerra de los campesinos Y bueno Miguel Puedo hacerte una pregunta Lo más importante De esto sería Descartes Considera Que es absolutamente Fundamental Que la certeza Metafísica Radical Va acompañada De certeza De finitud Y en este sentido Deja abierta Hay una puerta Para Digamos Como la La indigencia Metafísica Del ser del hombre Por ejemplo Una puerta Hacia la alteridad Hacia la unidad Hacia La responsabilidad La responsabilidad Es individual Tiene que ser Otra cosa es Que es increíble Que esto que dice Él piensa Que de alguna manera Con toda claridad No se ha visto Nunca del todo Y eso ya es Perturbable Al máximo Porque en realidad Sería nuestra Conciencia De cada presente Si yo puedo decir Mira la conciencia De cada presente Eso Es que es lo más repetido En la historia humana Que hay Cuantos centenales De trillones De presentes Todos con el mismo Mensaje Han caído Sobre todos Los seres humanos Y aún no Hemos sido Capaces De atender Que es la clave De atender De veras A este el fondo A lo que sucede Eso es tremendo Pero no sería Un pecado original Sería así como Idiotez 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 original Sí Idiotez Sí Sí No sería pecado En ese sentido No sería pecado Ignorancia Ignorancia Desafrición Dejarse llevar Por mil cosas Distracción Como le ha dicho Agustín Sí Eso me gusta Cuando Ortega Comenta En el retrato De Fandir No está Con un gesto De desdémio Sí Con el centro Que tropa Estos seres humanos Nunca han caído En sacar las ladras Seguimos en ello Claro Que es esto De la experiencia Del presente Como tal Hasta el fondo Y que pasa aquí Una pregunta A ver Esa experiencia De la finitud Yo no acabo De entenderla Bien En descartes Entiendo A qué te refieres Pero Cuando descartes Yo voy a decir Que Si nos conturiésemos Dentro de los límites De la razón No habría error Ni pecado Lo dice En las meditaciones Y propone un método Para conseguir eso ¿Qué es lo que está diciendo? Quiero decir No, no Pues esto ¿Qué te dice? Eso parece más estoico Que otra cosa Sí Lo que pasa es que es Vamos a recurrir a la creación La creación fue buena No solo la revelación Ha sido buena Sino la creación ¿Verdad? El otro es gnosticismo El otro es herético La creación es buena Y ahí estamos igual Judíos Moros Protestantes Católicos Ateos Todos Y también La gente del nuevo mundo Y la gente de otros mundos Por descubrir Esa es la base Y eso podría Haberse dirigido bien Y parece que nunca Se ha dirigido del pueblo bien Y no por intervención De la Biblia Sino por intervención De la desatención humana De la distracción De la violencia En el discurso El método Llega de decir Si hubiésemos podido Mantenernos Como cuando nacemos Pero con la capacidad racional Que tenemos ahora Naciendo como con esa pureza Es la cuestión Entonces Podríamos O así como Como ver como Dios Es un poco la idea Porque se asemeja un poco A lo estoy Con ese sentido Y se asemeja Luego por otra parte La fin de venir Hay un factor muy curioso Cuando analizamos Nuestra experiencia pura Del presente Él pensaba Que el cuerpo No figura Propiamente ahí Y que por lo tanto Si que hay un extraño Habitamento contingente Que es el cuerpo Que él hasta puede interpretar Que puede ser una consecuencia Del pecado original Para salvar Pero el cuerpo Pero el cuerpo No contribuye A la certeza metafísica básica Eso que es un error Es decir La finitud no es el cuerpo Eso debería ser posible Ya eso es un error Porque si hubieras contado Con el cuerpo Habrías tenido que contar Como hace Kant Con que hay Con que hay necesidades Pero las realidades No son malas Poden producir una propensión Al mal Pero no son malas Pero si no hay ninguna necesidad De donde va libido De donde la distracción De donde nada Y si el niño tiene hambre Pues no se fija mucho En el presente Sino busca Lo que le necesita Habiendo necesidades Hay más explicación Para haberlas convertido En un niño Pero yo lo digo Claro, grande Porque en algún momento Parece Y bueno, no lo sé Que Descartes Niña En vez de purificación Al modo en que Lo ha planteado Un platónico La purificación Consiste en conseguir Que la razón No esté contaminada De nada Que sea puro De razonar Eso es la purificación Pero si lo entiendo así Aunque pueda tener Una experiencia de finitud En el fondo Yo Puedo alcanzar Una verdad divina No sé cómo decir Si me purifico Es decir Si la razón No está contaminada De nadie Razona Como está llamada Razona Sí Bueno, eso lo vamos a ver La semana que viene Con cuidado Y eso puede dar lugar A la espinosa O lo que queramos Sí Pero no del todo No del todo No del todo Porque Bueno, pero entiendes Que un problema Es un problema Absolutamente Absolutamente Pero no del todo Pero ya eso Forma parte De la autointerpretación Yo creo que es más Vale, sí, sí, sí Claro, pero Sí, sí, sí Creo que es más difícil Eso Si no cuentas Con las necesidades Del cuerpo Y tal Pues tienes mucho más difícil De explicar Porque las distracciones Y luego Sobre todo Si tú entiendes Que la experiencia De la infinitud Tú no puedes tenerla Si no tienesla De la infinitud La experiencia De la infinitud Es previa De la infinitud Entonces la cuestión De la infinitud De la infinitud De elementos Ya, pero no es experiencia De Dios Es experiencia De la imagen De Dios Experiencia De la experiencia De la humanidad Dios viene a la aldea Pero si viene Dios mismo Directamente Bueno Esto Claro Ahora se toca a ti Sí, sí, sí Eso me parece Esto es sobre Metodología Es que has dicho Bueno ¿Cuáles son los límites De una interpretación? O sea ¿Cuándo se está siendo Muy bueno con un autor? ¿Cuándo se están sacando Cosas que no está diciendo el autor Y que estás poniendo Completamente tú De que no son Claro Y cuando No No, yo creo que eso La experiencia De un filósofo Muy reiterada No han leído Muchos textos suyos Viendo las consecuencias A las que conclujo Viendo Y como he visto Que ese criterio Tiene bastante Y no te puedes Fiar tanto tampoco De la publicidad De la crítica De la comunidad Filosófica Porque muchas veces La comunidad Filosófica Ya está Viendo Se trata de temas Tales Que es muy fácil No está realmente Situada en ellos Sino en otro nivel ¿Sabes? Tienes el mismo texto Y resulta que es como Si no vieras Lo que es auténticamente Decisivo En ese texto Tampoco puedes decir Yo he publicado Esta interpretación Si ha recibido El aplauso Todo será verdadera Si ha recibido La crítica De la usar Falsa Tampoco lo puedes decir Lo único que puedes Es mostrar Que está en el texto Cuáles son Las intenciones Profundas Cuáles las consecuencias Cuáles son las consecuencias Más fuertes Entonces pues bueno Tratas a los muertos Les haces hablar Sigues el principio Famoso Ya en Kant Se puede entender A otro mejor Como él se entendió A sí mismo Es un libro básico De la hermenéutica También El Schleierbach ¿Por qué? Porque él al entenderse A sí mismo No pudo ver Ni de dónde venía Ni de qué consecuencias No pudo Entonces pues Cade Entender a otro mejor Que como él se ha En el caso De la sinierla Eso es el principio De la entender De la primera vida Un poco Pero también ahí Tienes que ser Un amigo de Dios Como hizo Porque si no Claro Lees un texto bíblico Mira aquí Dice que hay que temer a Dios Ya la rígamos Ya Que habla mucho Del temor de Dios Dino Leic principio Y usabiense Ya la rígamos Enteramente Es que hoy día Por ejemplo Se buscan mucho Unas interpretaciones bíblicas No Es que el autor Lo escribió En este contexto Queriendo decir Esto Que es importante Eso es muy importante Pero fíjate La diferencia No, no es todo La diferencia Aquí entre decir A ver San Agustín Se toma al pie De la letra La carta A los romanos Y bueno Esto es ahora Géneros literarios Tal y cual Es muy claro Que los géneros literarios No lo ha tenido en cuenta La tradición De la exégesis En los milenios O sea Si ha tenido en cuenta La teoría Pero no los géneros literarios En cambio Lo que si es importante Y está salvo De ese problema Es esto Decir Vamos a ver La carta A los gálatas Está escrita A esa comunidad En estas circunstancias Y tal Por favor Leanda así No la lean Como si fuera Un tratado De teología dogmática Donde este señor Directamente Amanuense del espíritu Ha fijado estas cosas Y ha condenado Al judaísmo Es que no es eso Y eso sí Porque eso no es Géneros literarios No es nada Eso es recuperar El origen inicial En sentido inicial Y eso es muy importante Muy importante Pero si no Pues es lo que nos desconcierta Y claro Orígenes sabe De alegoría Y San Agustín Pero no de géneros literarios Entonces La cosa es El sitz y leer Que eso está muy bien Y otra cosa es Esto otro Que nosotros estamos añadiendo Para leer la Biblia De manera más fácil Yo qué sé O sea Yo prefiero No meterme mucho en eso Porque la verdad Es un dolor de cabeza Cortito Lo que va O de los géneros literarios Yo eso Lo veo más que eso Escuchoso Porque No está claro Que en el origen Se utilizara Esa noción De ninguna manera Y no está claro Que la historia de Inter No ha ido por ahí nunca Entonces Me agobia un poco Pensar que Solo en siglo XX De pronto Pero las ejesis Histórico-críticas Ahí Claro Es ejesis crítica Parece que está ahí Su mejor apoyo Es pensar Que siempre ha habido Tradiciones orales previas Gracias a Dios Gracias a Dios No tengo que ir Por ese tema Pues Ignacio sí Pobre La responsabilidad De hablar de esto Gracias a Dios 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 Gracias a Dios